La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, advirtió que en los próximos días la entidad entrará al pico de la pandemia, por lo que los casos y decesos podrían crecer de manera exponencial. A través de sus redes sociales, la mandataria estatal pronunció un mensaje donde advirtió de futuros decesos, de no seguirse las instrucciones de resguardo domiciliario y distanciamiento social. Pavlovich señaló que las medidas implementadas por su administración lograron disminuir la ola de contagios previstos. Sin embargo, se torna necesario continuar con el mismo ritmo para frenar la propagación de la enfermedad. Asimismo, informó sobre la adquisición de 231 ventiladores nuevos para atender eventualidades. A la fecha, las autoridades de salud de Sonora han estudiado 1.553 casos sospechosos, descartando 1.161 de ellos, y el número de muertes asciende a 41.